Música Si del mundo hago partida, no me marcho con dolencia Porque dejo en la existencia, tres cardenias parecidas Música Y desde recién nacidas, mi ayuda ha sido expedita Y mi dicha fue infinita, cuando este mundo llegaron También cuando se cambiaron, de niña a señorita Música Si yo parto en funeral, mañana o yo pasado Aquí queda notariado, que las amé por igual Que mi aprecio paternal, por ellas nunca se apaga Que como padre me halaga, decir que las ayudé Y jamás pensando que, me devolvieran la paga Música Yo siempre estuve al servicio, de mis tres cardenias bellas Porque para el bien de ellas, yo triplique mis oficios Y a base de sacrificio, les pagué su educación Y si me voy al panteón, me llevo la complacencia Que les dejo como herencia, una buena profesión Música 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 Tres cardenias en botones Música Se encargarán de esparcir, cuando yo llegue a morir Mi espirpa en generaciones Música 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 Tres cardenias en mi jardín, hoy me han hecho recordar A mis tres niñitas bellas, que jamás podré olvidar Música 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 A ellas irán saber, un mensaje muy profundo Que de nadie en este mundo, se tiene que depender Les inculque a mantener, su posición asumida No les dejo una partida, de plata para la usanza Yo les dejo la enseñanza, de ser útil en la vida Música 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 Música